Bueno, preparándose hoy para el resto de las actividades del año, casi todas ya programadas, digamos con fecha por lo menos. Sí, hoy arrancamos con las reuniones del Consejo Pastoral Parroquial a las 20. Y bueno, ahí un poco empezamos como a diagramar lo que viene más cercano, digamos, ¿no? O sea, el año hay fechas que son inamovibles, que siempre están. Más allá en marzo, a mediados de marzo, comenzaremos con la inscripción de la catequesis, ¿no? De a poquito va como retomando el ritmo de la parroquia, así que... Pero bien, digamos, yo creo que va a ser un año donde vamos a poder compartir, participar y hacer crecer nuestra vía de fe. Así que bueno, de a poquito vamos como tomando el ritmo del año, digamos, ¿no? Bueno, una fecha importante que deberá agendarse será este próximo 24 de marzo. Sí, si Dios quiere vamos a acompañar a Mauro en este camino que empezó hace mucho tiempo y que hoy se va haciendo en su presente y en su vida una realidad donde lo va a ordenar el obispo de Diácono. Y ahí su vida ministerial ya comienza como en una etapa más profunda, digamos, ¿no? El paso previo al sacerdocio, entonces también es ir a acompañarlo ese día. La misa es a las 11 de la mañana. Nosotros estamos anotando a aquel que quiera participar del viaje. Más o menos cuesta entre 300 y 350 pesos el viaje de acá hasta allá. Pero bueno, todavía tenemos lugar para quien quiera venir a anotarse. Entonces, como comunidad, acompañarlo a él ya que es un hijo de este pueblo, digamos, ¿no? Que de Diácono se ordena en general Dehesa y seguramente cuando se ordene sacerdote lo haremos acá. ¿Por qué la parroquia de Dehesa? Porque él está en ese lugar. El obispo lo mandó a hacer estos primeros pasos, digamos, a esa parroquia. Entonces, él está trabajando en esa parroquia. Y bueno, ha decidido que la ordenación de Diácono sea ahí y la sacerdotal sea aquí. Digamos, no es una cuestión que se habla, se comparte, digamos, ¿no? Pero es como también tener el corazón en dos lugares. Digamos, su lugar donde vive es general Dehesa. Su lugar de nacimiento es acá. Entonces, lo más profundo lo va a hacer acá porque el sacerdote lo va a recibir aquí. Pero bueno, el diaconado ha querido hacerlo ahí. Así que vamos a acompañarlo con toda la alegría, ¿no?